¿Qué tal mis amigos? Yo soy Chiquilin Martínez Vlog y bienvenidos a un nuevo vlog para mi canal. El día de hoy nos encontramos en este lugar, miren como pueden ver ustedes. Vamos a explorarlo, vamos a ver que podemos encontrar de interesante. Espero y me acompañen hasta el final de este video. Bueno amigos, lo primero interesante que podemos encontrar aquí, como pueden ver. Está una tuna muy, muy deliciosa. Que ahorita vamos a ver si podemos comerla. Varias frutas, miren, ahí está la otra. Y como pueden ver, aquí hay más, miren. Pero esta, quién sabe qué pasó con ella, porque le salió hongo, creo, miren. Creo que le salió honguillo, miren. Ah, pero también, miren, miren, ya hasta me espiné, miren. Miren amigos, ahí disculpen, miren. Ahí están las espinas, todo por no tener precaución. Porque miren estas espinotas, wow. Vamos a ver si quitamos una. Ajá, cabrón. No, ya me espiné, ya me espiné, miren amigos. Bueno, vamos a seguir compartiéndoles más. Miren, ahí están otras tuna más, miren. Wow, miren esto, miren. Eso parece que ya está buenísimo para comer. Bueno, pero vamos a seguir compartiendo más este lugar, amigos. Miren qué bonito. A ver, quién no le recuerda cuando pasó por primera vez el desierto. Miren, siempre nos encontrábamos cosas como estas, plásticos, botellas, donde se queda uno a descansar y todo el rollo, miren. Hasta ropa hay ahí. Sí o no. A ver, dejen su comentario. ¿Quién le tocó ver esas cosas, verdad? Miren, y vamos a seguir mostrándoles para acá. Esto es otra cosa interesante de que ustedes les pasó o han pasado, verdad, que han vivido esa experiencia de cuando vienen en el desierto. Puedes encontrar cualquier cosa en el camino. Por ejemplo, hay partes donde se sienta uno a descansar. Miren, como ese plástico, como esta camisa. Así vas a encontrar en el transcurso del camino. Así vas a encontrar cosas, verdad. Hasta llegar, hasta dónde, hasta nuestro destino que venimos. Seguir compartiéndoles más para acá. Espero y les guste este video, este contenido. Pues es un vlog recordando de ahora sí cómo cruzamos el desierto, verdad. Y así, miren, vamos a encontrar muchas cosas, amigos. Bueno, amigos, aquí nos encontramos otra nopalera, como pueden ver, miren. Miren cuántas tunas hay aquí. Miren nomás. Vamos a encontrar más acá chido, ¿no? Pues ya saben que a veces cuando vienes en el desierto encuentras miles de cosas, ¿no? Tiradas en el camino. Vienes de allá para acá, ¿verdad? No todos pasamos por el desierto, uno es más fácil. Bueno, amigos, aquí los dejo con este bonito video recordando como cuando pasamos por primera vez el desierto. Pues esto me hizo recordar un poco. Y espero que a muchos les llegue este video, ¿verdad? Les venga a la mente por primera vez el día que pasaron el desierto para llegar a Estados Unidos. Bueno, yo soy Chiquilín Martínez Bloh y nos vemos en otro próximo video, amigos. ¡Chau! Hasta la próxima.